¡Suscríbete al canal! ¡Qué hijos de puta! Putos templarios, en serio, ¿eh? ¡Qué cabrón! Veo que no los matamos a todos, ¿eh? Encárgate tú, Charles Enseguida, señor ¿Qué haremos? Por favor, que le mate ya Que le mate ya Eres ese muchacho del Congreso Continental El perrito faldero de Adam Creo que tengo una idea Sí Mataré dos pájaros de un tiro Cuéntame Todo a su tiempo Tampoco es que el asesino vaya a ninguna parte Ahora vamos a buscarte por aquí un alojamiento mejor ¿Pero qué dices? Pensaba que iba a salir de aquí Me temo que no podrás irte por un tiempo Gracias a Benjamin Talmadge Ha estado abriendo la boca para decir de todo Se te investiga por conspirar Para el asesinato de George Washington ¡Idioteces! Pensaba que os ocuparíais de eso Discutamos esto En otra parte Pero digo yo Sé que planeé escaparse Deberíamos unirnos ¿Y de dónde has sacado esa idea? Lo vi rayando algo en el patio Se lo metió en el bolsillo como una bala cuando me dio Parecía una llave Debía de ser un puñal No creo Mason no es luchador Siempre habla para salir de un apuro Wins y comadreja lo llaman Es un listillo Venga Fitch No es tan malo Hasta me enseñó un poco a leer Le va a escribir una nota a mi mujer ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti? ¿Reservándose para cuando salgas? Seguro que ya ha estado con otro Y con el siguiente al otro Cierra la boca antes de que te la cierre Eh, tranquilo Era una broma ¿Sí? Pues no tenía ninguna gracia Y a dormir de nuevo Lo que tarda también en acostarse Levántate ¿A dónde vamos? No te metas al líos o acabarás en el foso ¿Qué cojones haces? Estamos tontos ¿Qué cojones hacéis? ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? La paliza que te quiero dar, gilipollas Pero... ¿Me estás diciendo que te siga? Otro anormal Dios santo Es que tengo que romperte la cabeza para que espabiles Debería ver si encuentro a ese Wims Si pretende escapar, tal vez pueda ayudarme Mason Wims Puede ser Necesito tu ayuda ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí Ellos dicen muchas cosas por ahí No tengo tiempo para juegos Una pena Porque esperaba que jugases una conmigo Vale ¿Sabes ya cómo se juega? Pues no La verdad es que se ha calmado desde su accidente Es menos arrogante y más amable con todos La posibilidad de morir le ha suavizado Ah, no, gracias Veo que ya te sabes mi nombre ¿Y tú cómo te llamas? Connor Es un placer, Connor Eh, no sé qué cojones es este juego Bien jugado Y... Pues vale ¿Qué te trae a Brightwell? Una traición Me acusaron con mentiras Claro, por supuesto Veo que no me crees ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia Me juzgas mal Soy un hombre honesto Y también un hombre encarcelado Dime ¿Cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado Como lo que tú me pides Muévete No se me mueve el... ahora Intentaba evitar mi asesinato ¿Alguien... ¿Qué conozco? Supongo que será como un test en raya o algo así Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido reírse otra vez de mí ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio... George Washington es valiente como nadie Leal como un hermano Con un carácter sin par de convicciones inquebrantables Es nuestro Júpiter salvador Destinado a llevarnos no solo a la libertad Sino a la grandeza Quien lo niegue Ha de ser un tonto O un traidor Entonces entiendes por qué tengo que salir de aquí Si no lo ayudo, temo que morirá ¿Has tenido ocasión de leer su último Jelflet? ¿Hablas en serio? ¿No? Creo que va a venir con nosotros de cartería Muy bien Pero va a costar algo de esfuerzo Verás, todo depende de la llave que forjé Pero Finch la ha robado Me llevó tres meses hacerla Tienes que conseguirla O no iremos a ninguna parte Yo lo arreglaré Matar a menos de dos guardias Se soslayó el Tec Al contrario, habría sido una patata caliente Que nadie hubiera querido sostener Este es un viaje muy largo No sé si tendré ánimos para embarcar Tampoco Eso hizo Bueno, siempre supe que tenía bien He estado mucho practicando su idioma Yo estoy haciendo mejor, pero lento Aquí la vida es dura Pero bueno Muy bien, granujas Volved a las celtas Ah, no es esta Me cambian la cámara Como quieren que Que sepa manejarlo Tu cara, gilipollas Su marido La de vueltas que tengo que dar Otra vez para abajo Hablo con el tío Oye, que la llave no funciona Pues tres meses más Hasta que haga otra machote Como agarre a ese imbécil Cerca de mi caballo Tu llave no me sirve ¿Qué dices? No pude abrir la puerta No es para eso ¿Has forjado una llave que no funciona? Eso depende de lo que tú consideres funcionar Nos sacará de aquí Pero no de la forma que esperabas ¿Entonces cómo? Úsala para conseguir la llave real del alcaide Tienes que darle el cambiazo ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece se dará cuenta Así no sospechará lo que ha pasado ¿Y cuando él intente usarla? No lo hará Por eso es nuestro objetivo ¿Cómo llego al alcaide? Sí Esta parte puede que no te guste Si me gustan las otras, suéltalo Tienes que buscar pelea ¿Qué? Métete en una pelea y te arrojarán al foso ¿Y eso cómo va a ayudarnos? El alcaide supervisa el foso Que te manden allí es la única forma de acercarte Debo admitirlo Le has estado dando muchas vueltas a este plan para arriesgar mi vida Tumba a tantos como puedas Con uno o dos solo entretendrás a los guardias Tienes que lograr que se enfaden Todos tenemos un papel Intenta no morir Eso está hecho Vale, pues a por estos Joder, aquí hay demasiados Toma, ostión Que ostión la ha dado Joder, que pesados Toma, toma ya Miraos bien, sucios y patéticos desdichados No sois más que puercos mamando de las ubres de la civilización Ladrones y canallas ¿Y lo reconocéis? ¿Os arrepentís y suplicáis perdón? No Lo que le cuesta abrir una puerta Y este no escucha la puerta abriéndose, los cerrojos ni nada Te voy a ir con ojo para que no den la alarma Que susto me ha dado este Verás a Jiki tras esa puerta Ahí guardan a los prisioneros importantes Hay más sitio, es más agradable Esas cosas A quien conozcas Lo cambia todo Hasta en prisión Gracias Mason Por todo esto Encontraré cómo devolverte el favor Cuando mi trabajo aquí termine Yo te voy a ir con la puerta abriéndose No 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 Gracias por ver el video. ¡Quieto ahí! ¡Se da la puga! ¡Vuelve aquí! ¿Cree que se puede escapar? Bueno, pues ya llevo el único que puedo. A ver dónde hay más, no me vayan a pillar. Ese de ahí... Y no hay más, vale. Pues cuando ese esté en otro lado voy. A ver, venga, chiquillo. Pasa de esto. Y por favor que no vea el cuerpo. ¡Ese no es sitio para dormir, holgazán! ¿Quieres irte? Uy... Uy... No era quien esperabas, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Creía que os habíamos erradicado. Eso te gustaría, ¿verdad? Librar al mundo de todos los que no comparten tu visión. Me declaro culpable. Al interferir en la revolución nos has causado muchos contratiempos. Esto no puede continuar. Nuestra obra es demasiado importante. ¿Y qué sabrás tú? Salvo las mentiras que te cuenta Aquiles y lo que tú te crees. Sé que la gente desea ser libre y que hombres como Washington luchan para lograrlo. Por favor, pero si es débil. Se tambalea y tartamudea en cada encuentro, inventando lo que sea sobre la marcha. Su linaje es patético y su expediente militar aún más. Podría seguir, pero tardaría días enteros. Tan numerosos son sus defectos y deficientes sus méritos. Hay que ocuparse de él. Y de ti. Ya no toleraré todos estos estorbos. Esto es lo que pasará. Ahora, primero te ataremos y te llevaremos a tu celda. Mañana irás al tribunal, acusado de conspiración para matar al pobre Georgie. A lo mejor también te endilgamos. La muerte del alcaide. A él se lo mataste. ¿Y quién no va a creer a Charlie por aquí? ¿Una vez resuelto, entonces? Hijos de puta. Hace todos esos años, el niño del bosque, eras tú. Dije que te encontraría. Y lo has hecho. Pero no como esperabas, ¿verdad? Sabes, todo esto podría haberse evitado si hubieras hecho lo que te pedí. Pero lo hecho, hecho está. Arriba, venga. He dicho, arriba. Camina. Gilipollas, vuelvo a por ti, ya verás. Gilipollas, vuelvo a por ti, ya verás. ¡Gilipollas, vuelvo a por ti! 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 Hola, Connor. ¿No creerías que me iba a perder tu despedida? He oído que el propio Washington estará presente. Ojalá no le pase nada. Dijiste que habría un juicio. Pero los traidores no merecen un juicio. Lee y Nathan se encargaron. Irás derecho a la horca. Yo no moriré hoy. De ti no puedo decir lo mismo. ¡Ya es suficiente! ¡Andando! Si no lleva nada en los brazos para mantenerse así. Y ahí está el Washington que ni me defiende ni nada y eso que me conoce. Eso que acaba de sonar es una hoja oculta. Pues estará por aquí, supongo... ¿Qué hace este cruzándose? La hoja oculta esa será el Aquiles. Y si no, también podría ser la de la PS Vita. Mira, por ahí hay un tío arriba. Esto está lleno de gente. Bueno, lo que decía, que puede ser la tía de la PS Vita. La Belín de Grand Prix. Pero está aquí en cojones, ¿eh? No estás solo. Solo grita cuando nos necesites. Olvídate de mí. Debes parar a Jiki. ¡Va! ¡Arriba! No querrás llegar tarde a tu muerte. Tenías que ser un héroe, ¿eh? Tú y George. Ahora verás lo que se consigue. Una caja de pino y poco más. ¡Vamos! Estoy dispuesto a rebasar el precio de todo maldito. Hermanos. Hermanas. Compatriotas. Hace varios días supimos de un plan tan vil, tan ruin, que hasta repetirlo ahora, perturba mi ser. El hombre ante vosotros conspiró para asesinar a nuestro adorado general. Así es. Mira, mira. Qué oscuridad o locura le habrá movido, nadie lo sabe. Y él mismo no se defiende, no muestra remordimiento. Aunque le hemos rogado y suplicado que comparta lo que sabe, mantiene un silencio mortal. Si él no quiere explicarse, si no quiere confesar y redimirse, ¿qué otra opción nos queda a salvo esta? Pretendía echarnos en brazos del enemigo. Así la justicia nos conmina a expulsarlo de este mundo. Que Dios sea piado de tu alma. Objetivos adicionales, que los guardaespaldas sobrevivan, y milicianos hay que matar a dos. A ver, levántate y que estos se acerquen. ¡Venga, ahora! ¡Venga, ahora! ¡Venga, ahora! ¡Mata al otro, mata al otro! ¡Toma ya! ¡Maldición! Pensaba que al menos viviría un día más. ¡Qué pena! Quiero respuestas. ¿Por qué Johnson intentó comprar las tierras de mi gente? ¿Por qué Pete Carney va a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito de asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? Los templarios y el mandamás Haizan tienen el dinero. Tienen el poder. Por eso colaboré con ellos. Es la única razón. Claro que tienen algún tipo de plan para el futuro. A mí no me importa nada de eso. Pueden cantar su canción sobre los problemas de la humanidad. Pueden hacer sus planes y tender sus trampas. No me importa. Me pagaron. Y dije que sí. No me molesté en preguntar cómo, quién y por qué. Me daba igual. ¿Elegiste aliarte con hombres que desean privarnos de nuestra humanidad con el único motivo de ganar más dinero? Y si no, ¿qué? No soy de los que renuncian a todo por sus principios. ¿Qué es un principio, eh? ¿Puedes meterlo en el banco? No me mires así. Tú y yo somos diferentes. Tú solo eres un idiota que persigue mariposas. Yo soy el tipo de persona que prefiere una cerveza en una mano y una teta en la otra. El caso, chico, es que consigo lo que busco. Lo he tenido. Y tú siempre tendrás las manos vacías. Y tú estás muerto. A este no le sueltas nada en indio. ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Abajo las armas! ¡Maldita sea! ¡Este hombre es un héroe! El general puede ser testarudo a veces. Paparruchas dijo cuando le advertimos de que pasaría algo así. ¡Bah! ¡Bah! ¡Para ya! Pretendía matar al comandante. Y casi te mata a ti también. Era un canalla. También un hombre. ¡Bah! Eres coherente por encima de todo. ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él. Se marchó apresuradamente en cuanto tu ejecución se torció. Debe de estar ya regresando a Filadelfia. Pues iré yo también. ¿Ocurre algo? Su vida sigue en peligro. Hicky no actuaba solo. Lo que has logrado es bastante impresionante. ¿Eso es un elogio? No me malinterpretes. Seguro que todo acabará trágicamente. Pero haber llegado hasta aquí me impresiona. Es más de lo que podía esperar. El pueblo ansiaba la libertad, pero temía a hacerse con ella. Ese miedo ha desaparecido. Gracias a ti. No. Esto lo han hecho solos. Te restas importancia. Tú siempre has sido de corazón humilde. Hago lo que es justo. Ni más ni menos. No puedes contárselo. Debo hacerlo. Si no, nunca estará a salvo. Está más a salvo sin saberlo. Al plantar las semillas de la duda, podrías echar abajo toda su empresa. Si Washington queda paralizado, Charles Lee atacará. Causarás lo que pretendías evitar. Caza a los templarios como debes, pero no metas en ello a estos hombres. Estados independientes. Ahora debemos permanecer unidos. Sí, es verdad, debemos permanecer unidos. O seguramente nos colgarán a todos por separado. Eres una vez más el salvador. Debo hablar con el comandante. Ha ido para retener Nueva York. Los británicos quieren tomarla. Me temo que habrá que traer a nuestros hombres de Quebec. Una cosa es declarar la independencia. Ahora, amigo mío, hay que aplicarla.